Agenda de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a ir con la primera información que tiene relación con la firma del convenio de la UNC con la provincia para potenciar el desarrollo sostenible de los pueblos. El programa provincial se llama Un Pueblo, un Desarrollo Productivo y apunta a instaurar un proceso continuo y estable de desarrollo sustentable de las localidades del interior de Córdoba. Información número dos, también aquí en la agenda de la Universidad Nacional de Córdoba y está relacionada con el COVID-19. Nos invita de nuevo y nos recuerda la importancia de donar plasma, no solamente a hombres sino también a mujeres que hayan pasado por algún momento de gestación o embarazo, también tienen la posibilidad de donar plasma. El laboratorio de hemoderivados los está esperando así que pueden consultarse y ponerse así a disposición para donar plasma. Tercera invitación y aquí ya nos ponemos en la curva también de la Asociación de Civil de Salsipuedes que invitan a un taller y este taller es para personas mayores y para empezar a hacer radio. Hagamos radio, es la invitación de hoy y lo vemos de esta manera. Las personas que tengan más de 60 años, que les interese la radio, encontrarse, comunicarse, investigar, producir contenidos y trabajar de manera conjunta con las capacitadoras que estarán llevando adelante esta experiencia, siéntanse desde ya bienvenidas y bienvenidos y con gusto después les contaremos cómo avanza este proyecto y las otras sedes que tendremos en los distintos lugares del contexto provincial. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias. 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 Gracias.